Dejó par de hombres en posición anotadora en la novena entrada cuando se convirtió en el lado número 27, tinto en sangre el salvamento en ese momento de Kyle Grana. Hoy Orvides, ahí va el batazo lejos por el jardín izquierdo, la bola se va, se va y se fue. Clase de tabla de Drake, hace explotar el cohete, los cañeros están ganando una carrera por cero. Bueno, dicen y dicen bien que pagar es corresponder, así arrancaron ayer los mayos de Navajoa en el Manuel Ciclón Echeverría. Y vaya, pues vamos a tenerle que hacer caso al señor Valdés que nos dijo no hay que perderle la pista a este Yadir Drake que así se está estrenando en su casa.